Una de las formas de cocinar el bacalao que más gusta en mi casa y que más se prepara en todos sitios porque respeta la cocción del producto y conseguimos un punto jugoso y riquísimo es la técnica del confitado. La técnica del confitado no es ni más ni menos que cocinar a una temperatura más o menos controlada en una grasa el pescado, en este caso el bacalao. Uno de los primeros que empieza a utilizar esta técnica es el cocinero vasco Aitor Elifegui y en honor a él hice un post hace ya unos cuantos años en mi blog que sigue siendo trending topic. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es lo que más busca la gente y lo que más consulta en pilpileando. Vamos a hacerlo en vídeo porque una imagen vale más que mil palabras. Lo que te quiero demostrar es que la técnica es muy sencilla, hay una manera de prepararlo en casa sin utilizar termómetros, sin utilizar complicadas técnicas, sin ni siquiera horno, te lo voy a enseñar y es muy sencillo. Estamos en uno de los días más calurosos y casi podríamos confitar a temperatura ambiente. Además está todo el mundo muy hacendoso y es posible que oigas a mi vecino con la motosierra protagonizando la cuarta parte de la matanza de Texas, a mi vecina con la Karcher y cosas así. Así que perdona por el ruido de fondo. Vamos a verlo. Ingredientes fundamentales. Dos. Bueno, tres. Tres si contamos el bacalao. El bacalao es fundamental. Si no hay bacalao no podemos confitar. Vale. Un aceite que no sea muy fuerte. Yo voy a utilizar un 0,4. ¿Sí? Un aceite de oliva 0,4. Podemos confitar en otro tipo de aceites, pero yo te recomiendo aceite de oliva 0,4. Un poquito de agua. Agua normal. Agua del grifo. Agua mineral. Agua de la que tú quieras. Agua. Vamos a poner una sartén al fuego y vamos a echar suficiente aceite como para que el bacalao se quede totalmente sumergido. Bueno, yo voy a utilizar un litro de aceite de oliva 0,4 y luego este aceite lo podemos decantar. Decantar quiere decir separar la parte acuosa y la proteína que va a soltar el bacalao que se va a ir al fondo. Por supuesto, podemos decantar y ese aceite lo podemos utilizar para cualquier otra cosa ya que el bacalao no le va a aportar sabor. Y también, por supuesto, lo podemos utilizar para hacer un pil pil aprovechando los jugos del bacalao y un sinfín de elaboraciones. Bueno, voy a poner a calentar el aceite lo primero. Y aquí viene lo más importante. Voy a añadir un poco de agua a mi aceite. Un chorrete, no hace falta mucho. ¿Por qué? Porque esto va a ser el indicador que nos va a decir a qué temperatura está el aceite. La explicación es muy sencilla. El agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Pues cuando veamos que el conjunto empieza a hervir a borbotones, tendremos el aceite a 100 grados. Luego lo vamos a dejar enfriar hasta un punto que te voy a explicar a continuación y luego sumergiremos el bacalao. Vamos a esperar que hierva. El bacalao que voy a utilizar, naturalmente, es bacalao desalado. ¿Vale? Partimos de bacalao desalado. Es el bacalao con piel. Este no es muy grueso. ¿Vale? Si es más grueso, pues tendríamos que darle un poco más de temperatura. Sí, sí, claro, por supuesto. Se puede confitar todo tipo de pescados con esta técnica. Siguiente. Bueno, quiero que veas. ¿Has visto el punto? El agua empieza a hervir. Ojo, porque si tenemos un fuego muy fuerte puede salpicar. No te acerques demasiado, ¿vale? Lo importante es ver que empieza a hervir y ahora lo que hago es parar el fuego y voy a esperar 10 minutos. Voy a esperar 10 minutos de reloj, pero además te voy a explicar también cómo controlar un poco la temperatura. Bien, pues con el aceite recién apagado, ahora la clave va a estar en el tiempo que esperamos hasta que el aceite baja a la temperatura que nosotros necesitamos. Y eso va a estar en función del grosor de la tajada o del lomo de bacalao que tenemos para confitar. Un dato importante. 10 minutos esperamos cuando estamos hablando de un lomo de bacalao grueso. Grueso me refiero a dos dedos de grosor, incluso de ahí hacia adelante, ¿vale? Pero estos lomos de bacalao que yo tengo en concreto, estamos hablando de un dedo, estamos hablando de dos centímetros y medio aproximadamente. En vez de esperar 10 minutos, voy a esperar 15 minutos. Además, tenemos el bacalao a temperatura ambiente, porque yo lo tengo un ratito allá afuera y además estamos en verano. O sea que no va a enfriar a la misma velocidad que cuando estamos en invierno, ¿vale? Entonces, para este bacalao que más bien es fino, voy a esperar 15 minutos a que el aceite se enfríe para que esté en las condiciones para poder confitar el bacalao. Y si ya quieres una prueba totalmente empírica, bueno, empírica, de mi abuela y de las abuelas, mete el dedo, esto es infalible, ¿vale? Esto lo sabemos todos los blogueros magdaleneros que somos. Tú metes el dedo y si no te quemas pero molesta, ese es el punto. Primero voy a introducir las tajadas más gruesas, con la piel hacia arriba, porque aquí lo que estamos buscando no es que nos deje la gelatina, que la dejará, ¿vale? Pero no ese es el propósito. Entonces, meto primero en la parte central de mi cazuela, porque es donde más calor se concentra las tajadas gruesas. Y ahora lo que voy a hacer es dejarle enfriar dentro. Primero, te estás fijando que la última tajada que he hecho es la más fina, porque ya hemos bajado más todavía la temperatura del aceite y ahora mientras hablo está bajando, está bajando porque hemos sumergido las primeras tajadas. Entonces, lo último que voy a echar va a ser la colita que es más fina. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo enfriar dentro. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Pues aproximadamente unos 30 minutos y dentro de 30 minutos vas a ver qué punto de cocción hemos conseguido en el confitado de nuestro bacalao. Señores, decidme si esto no es maravilloso. Mirad qué punto, mirad cómo se lamina perfectamente el bacalao. Sale la piel, se lamina todo. Tenemos un punto excepcional. Ya me estoy imaginando estas láminas encima de alguna ensalada, encima de algún arroz, dentro de una tortilla francesa con el huevo muy cremoso y todo lo que se te pueda ocurrir. No me digas que no es fácil esta técnica maravillosa para confitar bacalao en casa. No dejes de probarla. Los jugos que nos quedan abajo podemos utilizarlos para empezar a montar un pil pil o para utilizar en cualquier otro tipo de cosa, como por ejemplo una vinagreta. Y el aceite lo decantamos y lo podemos utilizar para cualquier uso. Voy a poner a calentar el aceite. No tenemos gas. No tenemos gas.